Los ejes temáticos, abrimos los ejes temáticos ahora. Los temas fueron propuestos por el Consejo Asesor que acompañó a la Cámara Electoral en la preparación de este debate y consensuados con los equipos de campaña de todos los candidatos. El orden de estos temas también fue sorteado. Y el primer tema que fue sorteado y que viene ahora es Relaciones Internacionales. El que primero tiene la palabra para exponer es Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias. Miren, todos sabemos que la globalización ha venido para quedarse y todos sabemos que tenemos el desafío de afrontar esa globalización. La globalización no nos obliga a resignarnos, no nos obliga a estar de rodillas. Podemos discutir cómo entrar en el mundo global dignamente, de pie, preservando los derechos de Argentina. Esto es así. También es cierto que la globalización ha hecho que las economías se regionalicen y que haya muchas regiones que se han unido, precisamente, países que se han unido para poder afrontar el desafío de la globalización. Lo cierto es que América Latina, nuestro continente, tiene muchas regiones, todas digregadas, todas dispersas. Nosotros estamos en una, que es el marco sur, un espacio regional que desde hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación que tenemos como país es volver a unir a América Latina y volver a potenciar el marco sur. Desde ese lugar podemos discutir muy bien con la Unión Europea cómo llegar a un acuerdo. Yo no conozco bien de qué se trata ese acuerdo porque nunca nos hicieron saber cómo es la letra chica de ese acuerdo. Es más, veo que Francia, Austria, Irlanda, están diciendo que no lo van a aprobar. Yo no le tengo miedo a la apertura. Lo que no voy a permitir es que la apertura se lleve puesto a las industrias y al trabajo argentino. Hay algo más que quiero destacar. En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercios con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Y olvidó nuestra soberanía. Yo quiero que nosotros volvamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y ese es mi compromiso. Allí quedaron más de 600 soldados que dieron la vida por la soberanía argentina. En memoria de esos soldados, aquí hay alguien que luchó en Malvinas. En memoria y respeto de todos ellos, me voy a ocupar de que las cosas sean distintas. Muchas gracias. Nicolás de Caño, su turno. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al hermano pueblo de Ecuador, que en estos momentos, con su levantamiento, nos está dando un gran ejemplo de dignidad y de lucha. Macri salió corriendo a apoyar al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, como lo hicieron muchos otros presidentes de la derecha continental. No nos extraña, se pelean para ver quién es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Hoy se está aplicando en Ecuador un brutal ajuste con el objetivo de reducir el déficit fiscal para pagar la fraudulenta deuda externa. Un violentísimo ajuste con muertos, con heridos. Esa situación nos demuestra que es imposible estar del lado de las grandes mayorías y aplicar las políticas del fondo, pagar esa deuda ilegítima. O se está con Lenín Moreno, o se está con los trabajadores, los indígenas y campesinos del Ecuador. El Frente de Izquierda ya eligió. Hoy en el mundo vemos el creciente militarismo, las crisis sociales, económicas, políticas. La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más brutal. De ese mundo es donde surgen los Trump, los Bolsonaro. Pero también irrumpe la juventud que se moviliza por millones en defensa del medio ambiente. El movimiento de mujeres. En Chile se discute la reducción de la jornada laboral y en Estados Unidos amplios sectores de la juventud simpatizan con las ideas socialistas. Para el Frente de Izquierda la unidad, la integración es con esos pueblos, con esa juventud que hoy está luchando en todo el mundo. Porque el capitalismo no va más, no va más como el único horizonte posible. Es utópico que nos quieran convencer de que es un sistema social que nos puede beneficiar a todos. Y para terminar, en este poco tiempo que me queda, quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador. Muchas gracias. Es tiempo de la exposición de Juan José Gómez Centurión. Sus dos minutos. Nosotros decimos que vamos a comerciar con todos los países del mundo sin restricciones ideológicas y sin confundir el comercio con la diplomacia. Excepto aquellos países que claramente estén financiando terrorismo o narcotráfico. Nosotros en este marco de política exterior lo que vamos a tratar es que Argentina pueda sostener a mediano plazo sus pretensiones sobre el continente antártico que es el continente del futuro. Y por supuesto sostendremos el mandato constitucional de pelear por integrar la soberanía de las Islas Malvinas al propio territorio. Porque es una causa nacional. Ahora bien, cualquier modelo de relaciones exteriores requiere un modelo de defensa que lo sustente. El modelo de defensa de Argentina está desarticulado por años de irresponsabilidad de la dirigencia argentina en falta de inversión. Durante décadas la Argentina fue el país en Latinoamérica que menos invirtió en su sistema de defensa creando al día de hoy un paradigma de altísimo nivel de riesgo. Vamos a diseñar un sistema de defensa acorde a los 10 millones de kilómetros cuadrados que Argentina debería alegar a nuestros nietos y que hoy solamente está contenido en un 40%, el resto del 60% está en manos usurpadas por el Reino Unido o Gran Bretaña o forman parte de nuestro deseo territorial sobre las Islas Malvinas. Por último, Argentina debe poder decir que no cuando tenga que decir que no. Y para eso necesita un modelo de defensa que respalde sus relaciones exteriores y que esté en capacidad de sostener sus mandatos constitucionales. ¿Le quedan 13 segundos? ¿Hace tiempo uso de su tiempo? ¿O pasamos al siguiente? Paso a la hora. Muchas gracias, Comisín Centurión. José Luis Espert, el tema es relaciones internacionales. Desde el Frente Espertar, desde el Partido UNITE, festejamos que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri nos haya sacado de la cloaca en la cual los colocó en relaciones internacionales los que tal vez vuelvan en diciembre de este año. Ahora, eso no justifica haber utilizado las relaciones internacionales solo para hacerlo como una vidriera con los presidentes CUL y Reyes del Mundo CUL también. Las relaciones internacionales son palabras mayúsculas para abrir la Argentina al comercio, para competir con el mundo, para dar seguridad jurídica a las inversiones productivas. En el tema Malvinas, sin duda que las Malvinas son argentinas. Eso es imposible discutir. Ahora bien, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado y lamentablemente, a pesar del enorme valor de nuestros combatientes, hace casi 40 años perdimos una guerra. Por lo tanto, la manera realista de recuperarlas a las Islas Malvinas es haciendo los cambios de fondo que hagan que algún día Argentina tenga como mínimo los niveles de vida del Reino Unido para que desde ahí, junto con los isleños, sea inexcusable el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Venezuela. El candidato del Frente Todos nos dice que en Venezuela no hay una dictadura. Nosotros creemos que sí, que hay una dictadura y una dictadura asesina con los propios venezolanos. Por lo tanto, creemos que Argentina debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo y inmediatamente se convoquen a elecciones cristalinas en nuestra querida hermana República de Venezuela. Finalmente, en cuanto a la deuda. Argentina está muy endeudada, pero tenemos que decidirnos. O vivimos del comercio abriendo la economía, o si nos endeudamos, respetemos los contratos y no hagamos el mismo desastre que hicimos en diciembre de 2001. Muy bien, gracias, Esper. Es el turno de Roberto Lavagna. Sus dos minutos. Gracias. Malvinas es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. Seguramente alcanzar nuestros objetivos por la vía pacífica, lo cual implica tomar conciencia también de cómo las crisis internas debilitan la capacidad de negociación del país. Las crisis internas son las que están detrás de una política exterior que a veces ha sido errática entre la sumisión, la verborragia prácticamente concediendo todo lo que se pide, o bien situaciones absolutamente conflictivas con el resto del mundo. Ninguna de las dos alternativas le sirve al país. El país tiene que concentrarse en el comercio, tiene que concentrarse en aquellas cuestiones en las cuales Argentina tiene una personalidad establecida a escala internacional. Estos son las misiones de paz, el medio ambiente, la energía nuclear, el comercio, las reglas de la comunidad internacional, todas en las cuales, como digo, Argentina tiene una personalidad claramente establecida. Sobre Mercosur, es un proyecto estratégico que hay que rescatar del proceso de estancamiento en el cual se ha encontrado en los últimos años y desde ahí negociar con otros bloques con mucho cuidado. El que tanto se ha anunciado con la Unión Europea y que nadie conoce en profundidad, en realidad puede ser una oportunidad, pero puede ser también algo que repita los periodos de sumisión de Argentina. Argentina es reconocida en el mundo, en Naciones Unidas, ha ocupado nueve años, nueve veces el Consejo de Seguridad, la banca no permanente, igual que Brasil, que la India y que Japón. Decir que recién nos estamos integrando no tiene sentido. Gracias, Levanía. Mauricio Macri, sus dos minutos. Con el desarrollo de las comunicaciones y la globalización es imposible que un país se desarrolle solo. Lo hacen relacionándose con otros a partir del intercambio comercial, las inversiones, el turismo, el intercambio de ideas y tecnología. Cuando llegamos, la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Tenía pocas relaciones y su socio estratégico era Venezuela. Por suerte, en el 2015 cambiamos y restablecimos relaciones con muchísimos países independientemente de su ideología. Y personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo. Que nos permitió presidir el G20. Además, revitalizamos, relanzamos el Marcosur, codo a codo con Brasil. Y recuperamos relaciones dañadas de Uruguay y Paraguay con el gobierno anterior. Todo esto lo hemos hecho con una única visión y objetivo. Trabajo y mejor calidad de vida para los argentinos. Para eso fueron los viajes, las reuniones, las conferencias y las visitas. Y nos fue muy bien. Abrimos más de 200 mercados donde todos los días llegan productos hechos con trabajo argentino. Para dar un ejemplo de un mercado y un producto, China, la carne, ha generado 50.000 puestos de trabajo. Esto recién comienza y tiene una enorme potencialidad para nuestro futuro. Y también hemos logrado algo que después de 20 años de frustraciones es muy importante para nuestro futuro. Y que no sé por qué los otros candidatos insisten en no reconocer. Que es firmar Unión Europea Marcosur. Que nos marca un camino de trabajo en los próximos 10 años. Y acceder a un mercado de 500 millones de consumidores. Lo que viene es seguir con el Marcosur dinámico, con Canadá que está muy cerca, Corea del Sur, México, Singapur. En una política exterior exitosa, con el talento y la capacidad de los argentinos, nuestras exportaciones crecen todos los meses. Demostrando que el mundo para nosotros es una enorme oportunidad. Gracias Macri. Terminaron entonces las exposiciones de los candidatos sobre relaciones internacionales. Y conforme a lo establecido por el reglamento del debate, ahora vienen unos 30 segundos para cada uno de los candidatos donde van a poder responder, rebatar...